Como fantasía de algún sueño moro, es de Andalucía, Córdoba un tesoro Tierra cordobesa, tierra soberana, en donde se mezclan ayer y mañana Sol del mediodía por tus callejones, patio de alegría llenito de flores Y en la judería, rincón de bohemio, en donde se inspira el pintor risueño Córdoba, tu nombre me sabe a sol A Mexita y a Califas, a una leyenda de amor Córdoba, tu nombre me sabe a luz A Cristo de los faroles, a un río del Andaluz Capital del mundo y de las tres culturas, de sabios y poetas, Córdoba fue cuna Su puente romano, mezquita y alcaza, y el bello palacio Medina Sara A cuna de en brazos de sierra morena, el Guadalquivir es llanto de tu pena Pelando por ti a lo largo de la historia, estarán por siempre con santa y victoria Córdoba, tu nombre me sabe a sol A Mexita y a Califas, a una leyenda de amor Córdoba, tu nombre me sabe a luz A Cristo de los faroles, a un río del Andaluz Córdoba, tu nombre me sabe a sol A Mexita y a Califas, a una leyenda de amor Córdoba, tu nombre me sabe a luz A Cristo de los faroles, a un río del Andaluz Córdoba, Córdoba Córdoba, Córdoba Córdoba, Córdoba Córdoba, Córdoba, Córdoba Córdoba, 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 Córdoba Gracias por ver el video.